Música Primero me dio un alante, ahora me quiere parar Como soy uno de alante, que fuera de ahí puedo andar Yo soy Juan Coronado, el sol de mi llaga Cuanto costará la sierra, de Michoacán a Colima Yo traigo entre cenca y cenca, el aguaje y aguililla Hay loca, yo confino, y las muchas ya es bonita Música Yo no soy un ave nocturnal, que aterriza en cualquier virpa Hay una paciencia que caiga, caerá mucho la arra diva Música Me sacaron de Chirona, porque así les convenía Ya les vino grande el sueco, y me voy a dar de la lista No más vuelvo de Chicago, calle Magares, escuita Música Por unos dedos traidores, tuve un fracaso en Europa Música También mi linda monada, me falló allá por Zaguayo Música Yo soy carácter efectivo, no le agraré su palo Música Ya no nací en la pared, que sigue explotando mi pista Yo soy un ave nocturnal, que aterriza en cualquier virpa Además el día que caiga, caerán juntos del aire arriba Música Así o más claro Música